¡Hola a todos y todas chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, esta vez en el formato real. Y hoy os voy a hablar sobre la rutina facial nocturna, pero quiero haceros una breve introducción que, bueno, pues por... la verdad lo doy a por los nervios y demás, nos lo hice en la rutina facial malutina y esta vez quería dejarlo, pues en algún sitio, de estos vídeos hablando de estos temas, sobre el skin care. Entonces, el tema es que yo os hago mucho hincapié en tema tratamiento y me veis todos los días con cremas, con, bueno, pues con serums, con productos así como, bueno, pues novedosos y luego me veis maquillarme y siento que me preguntáis mucho más, pues, ¿qué maquillaje es? ¿Qué base? ¿Qué prebase? Cuando en realidad lo que necesitamos saber es un poco, conocer un poco nuestra piel porque los... las cosas milagro no existen, ¿vale? Por ponernos un poco de situación, una de las cosas que siempre venís a decir o que yo he escuchado también pedir es quiero un maquillaje como esta blogger, como esta portada de revista, como esta alfombra roja. Entonces, hay que dividir un poco de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, para ser un poco breve, para que vosotros me entendáis, no existe la piel perfecta, ¿vale? Lo que existe es la luz. La luz es esa herramienta que dándonos muy fuerte puede llegar a alterar tono y sobre todo a borrar, por decirlo así. Entonces, la piel perfecta no existe y teniendo en cuenta eso, podemos pasar al siguiente paso. Alfombra roja. Para eventos de tal magnitud, bodas, bautizas, comuniones y eventos un poco así como potentes, no se utiliza el mismo maquillaje que a diario. En un maquillaje de diario se pueden adaptar vuestros gustos, tú no te vas a preparar la piel todos los días, ni vas a hacer todo el ritual de una alfombra roja, es imposible. Teniendo en claro eso, podemos pasar al tema skin care. ¿Por qué es tan importante el cuidado facial? Porque es la base, los cimientos de cualquier casa, es decir, de cualquier maquillaje. Sabiendo y conociendo nuestra piel, utilizando los productos que sabemos que nos van a favorecer su hidratación, su elasticidad, su luminosidad, regular la grasa, controlar el acné, sabiendo un poco qué tipo de piel tenemos, vamos a poder cuidarla y mimarla y darla de comer, como siempre digo yo, para que cuando la maquillemos nos veamos mejor, ¿vale? O sea, estamos acostumbrados a oír que es que el maquillaje lo tapa todo, mentira. Es el tratamiento el que ayuda a reparar para que cuando pongamos un poquito de maquillaje se difumine toda la imperfección. Entonces, sabiendo esto, que era lo que yo quería haceros hincapié, os voy a enseñar mi rutina de por la noche de cuidado facial. Y también os voy a incluir el desmaquillado. Este es el desmaquillante bifásico que utilizo para desmaquillarme los ojos, que lo llevo utilizando mucho tiempo, que lo han reformulado y no sé qué va a ser de este producto de Etnia, pero bueno, os lo iré contando porque tengo comprados, tiendo que sea igual, pero a veces las cosas cambian y no molan. Esta manteca o cualquier manteca, os he hablado de una de Mulac en uno de mis últimos vídeos, con esta de Etnia lo que hago es retirar el resto del maquillaje. Esta veis que está prácticamente nueva y lo que hago es coger un poquito de cantidad, lo caliento en las manos sin tener el rostro húmedo, solo del residuo del desmaquillante, trabajo un poquito, trabajo, humedezco, sacudo, vuelvo a trabajar, vuelvo a humedecer y vuelvo a trabajar y ya lo retiro. Y una vez que hago el paso del desmaquillado lo que hago es limpiar el rostro y utilizo la Foreo Mini que creo que es perfecta, creo que no se necesita mucho más, a ver si te puedes comprar cualquiera de las Foreo de alta gama, perfecto, pero creo que esta va muy bien si solamente queremos lo que es limpiar el rostro. Y el cleanser que utilizo, el jamoncito que utilizo es este de Etnia, echo un poquito aquí y directamente ya como tengo la piel húmeda paso a trabajar el rostro. Ahora mismo hemos hecho el sistema de limpieza en dos pasos, que es primero desmaquillar y luego lavar el rostro. Y a continuación empezamos a tratarlo. El tónico que utilizo es ahora mismo este, que es de Clinique. Es la verdad que mi tónico favorito, de hecho solo lo utilizo por la noche porque lo que hace es como una micro exfoliación, sobre todo elimina muchísima pielecita muerta y la verdad que la sensación que me deja en la piel es como de que el tónico me ha ayudado a terminar de retirar un poquito diariamente esa capa de residuo. Al utilizar este producto, yo os repito, no utilizo exfoliantes faciales. El día que me quiero exfoliar el rostro, hago mi rutina habitual y me paso estas toallitas exfoliantes de Etnia o una toallita exfoliante porque no tienen tanto grano ni tanto concentrado exfoliante. Entonces, bueno, pues utilizando esto que además creo que repetiré porque creo que le voy a comprar solo. Forma parte de los tres pasos de Clinique, pero es que este tónico a mí me viene personalmente muy bien. De verdad, muy, muy, muy bien. Llega el momento del serum y yo ahora mismo he vuelto a utilizar ácido glicólico, soy muy fan del glicólico, o sea, he utilizado el de Colistar que para mí es mi favorito y entonces hay que buscar otras opciones y que a vosotras también os mola este rollo. Y he encontrado este de Beauty Drops que es muy económico, precios inferiores a 10€ y la verdad que lo llevo utilizando un par de días y creo que me encanta. ¿Por qué? Porque este paso lo vamos a utilizar dos o tres veces a la semana. Sabéis que el ácido glicólico proviene de la caña de azúcar y se va a encargar de regenerar, rehidratar la piel, se va a encargar de devolverla al nóminos y hacia la piel. Mejora una barbaridad la textura de la piel. Pero como no lo puedo usar todos los días, yo en el lugar del serum utilizo este producto o el ácido hialurónico de Colistar. Los voy a ayudar a hidratar y a dar elasticidad a la piel. Entonces los voy combinando y la verdad que me están gustando muchísimo. O sea, muchísimo. Como este que tengo es una muestrecita, posiblemente cuando se me termine, utilice ácido glicólico y el hialurónico de Beauty Drops para por las noches alternar uno y uno para que la piel siempre tenga como un aporte de cuidado súper concentrado de algo. También utilizo el concentrado de cafeína para el contorno de los ojos para una vez que aplique el contorno, tener una base de cafeína un poco potente. Como contorno de ojos por la noche estoy utilizando este de Milk, que es muy ligero y refresca bastante. Y ya que utilizo una parte muy untuosa y como muy concentrada de cafeína de Beauty Drops, pues lo equilibro con el cuidado del contorno de ojos de Milk. Este contorno de ojos de Milk es súper, súper, súper eterno. Y la verdad que creo que es buena mezcla. Y antes de utilizar la crema hidratante, yo pongo el paso número 2 de los 3 que nos ofrece Clinique. Y ya sabéis que, bueno, es una rutina determinada. Y yo la he estado utilizando y, bueno, veis que se me está acabando. Y utilizo la Dramaticali Gel, que, bueno, es un producto que lo que nos hace es hacer de conductor para el resto de productos y, sobre todo, también nos ayuda un poquito a hidratar. O sea, quizás a mí se me queda un poquito corto, pero yo hay noches que tengo mucha prisa y aplico esto y me quedo, aunque sé que no es lo correcto, pero me quedo aquí, no pasa nada. Una noche no pasa nada. Y por último, que creo que es mi secreto, mi, no sé, es la crema Age Prevent de Ethnia, que es la Light Gel Cream. Ya sabéis que a mí no me gustan las texturas de crema. Como mi piel la conozco, sé que ese tipo de texturas muy cremosas, como os contaba en el vídeo de la rutina matutina con la crema de Colistar, era una crema que era demasiado potente para mí. Es decir, tenía muchísima hidratación. Mi piel todavía no necesita tanta. Yo tengo una piel mixta, grasa, deshidratada. Le falta bastante agua. Entonces, con esta crema, aparte de que me calma la piel, la textura es que es maravillosa, porque es una mezcla entre gel y crema, me encanta. Es el último bote que me queda, porque yo siempre suelo tener despensa de skin care y algo de maquillística. Entonces, espero que antes de terminar esta crema, acabemos el confinamiento para poder volver a comprarla, porque la crema, sí decir, que esta crema para por la noche es necesaria en mi vida. Después de muchos años probando cremas, he encontrado una que me ha gustado y es esta, que la verdad me ha ayudado en muchos casos en los que tengo la piel un poco mal, sobre todo con algún sarpullido, rojez, alguna quemazón y la verdad que es que estoy en love con esta crema. Y como un cuidado extra, de vez en cuando, a mí tampoco me apetece hacerme una rodina spa, ponerme una mascarilla, pero sí noto que mi piel me está pidiendo a gritos un poco de cuidado extra. No es ningún secreto, porque sé que en algún momento yo os lo he enseñado, pero la verdad es que es un producto que me salva y yo de hecho lo llamo como su propio nombre indica, es una recarga de salvación, de hidratación y de regeneración para la piel y es esta mascarilla de noche que lo que me permite es lavarme el rostro, aplicarme tónico, aplicarme serum, me aplico este producto y me voy a la cama. Sobre todo esta mascarilla nocturna de Clarins, lo que me va a ayudar a hacer es a regenerar la piel, pero sobre todo con hidratación. Es un producto que yo confío en él, es de la línea para piel un poquito más joven o gente que está empezando a cuidar de Clarins y la verdad que yo estoy muy contenta con ella. Y hasta aquí mi rutina facial nocturna, que voy a hacerlo de otra manera, explicándoos un poquito el porqué de cada producto. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a que dejes un like, que creo que está por aquí exactamente, que lo compartas para que este vídeo llegue a mucha más gente y que muchas más Happy Lovers se unan a la Happy Cuarentena, que es esta programación especial que estoy creando por y para vosotras y vosotros, en el que lo que trato es que todos los días tengamos alguna actividad para que podáis tener el día un poco más entretenido. Así que nada, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!